Jesús, creo que hace una semana, justo hace una semana, en este subprograma pudimos abordar, más allá de la masacre que mata a inocentes de forma impune y no gratuita, porque aquella zona es una zona permanentemente en conflicto, pero con una cierta estabilidad en los últimos tiempos, pues ¿a qué intereses podía obedecer abrir de nuevo un frente de guerra? porque es un frente de guerra, si alguien entra en tu casa y mata a 1.200, 1.400 personas y te secuestra a 200 más, eso es un acto de guerra, lo que pasa es que no sabemos quién está detrás. No lo sabemos, pero sí podemos llegar a la conclusión de que está Irán, de que está Rusia y de que está China. De tal manera que atacó al principal socio, por no decir el único, bueno, no es el único, pero sí el principal en la zona de Estados Unidos, que es que le está complicando el negocio a China y a Rusia en Ucrania. Y entonces, a mí esto me parece plausible, razonable, y esta noticia que usted acaba de dictarnos, pues me parece que va justo en esa dirección. Israel ha sabido, está sabiendo hacer una cosa que es digna de encomio, porque en Caliente, España somos muy de actuar aquí y ahora de forma efervescente, está sabiendo no actuar inmediatamente, aunque ha actuado mucho, pero no con esa invasión por tierra, mar y aire, con la que en las primeras horas parecía que iba a caerse el cielo sobre la franja de Gaza, efectivamente. Entonces, está siguiendo ser contenido. Entonces, como parece ser que no ha sido suficiente con lo que ya ha hecho jamás en suelo israelita, pues ahora todavía subimos la apuesta y ya directamente de Irán, levantándose el velo de lo que puede estar detrás de toda esta maniobra, podría estar justificado.